...Juan Jesús Bonilla Sánchez, soy agricultor del grupo Nijar Star... ...y nos dedicamos al cultivo de tomate bajo plástico en la zona de Nijar. Juan Jesús, ¿qué es lo que hacéis vosotros en vuestra finca en el cambio de cultivo? Nosotros hemos optado por la solución del Bellum... ...para solucionar los problemas de nemátodos... ...porque es un producto que nos da una garantía bastante buena... ...a la hora de no tener problemas de residuos... ...además de que es un producto bastante versátil... ...porque tiene además de control de nematicida, un control de ovidio... ...y soluciona dos problemas serios... ...con una ventaja añadida y es que su uso es por vía riego y es sistémico... ...eso también ayuda un montón al control de los cultivos. ¿Y a nivel de fauna auxiliar y polinizadores? Esa es otra ventaja bastante a tener en cuenta... ...porque no tiene ninguna repercusión sobre la fauna auxiliar... ...ni sobre los polinizadores. ¡Vadir!